por este lado. Ministro, ¿en sus cuentas está vender la participación de Colombiatel a los oferentes de Tigo? Esa es una discusión que viene, Néstor, porque Millicom ya introdujo una OPA para adquirir Tigo UNE y lo que sigue es hacer una OPA sobre Movistar. Y ahí es donde el Estado tiene una participación. ¿Y usted quiere vender? Nosotros, pero tenemos que valorar. El problema es que si quedamos en una posición absolutamente minoritaria frente a lo que sería ese gran grupo que organizaría Millicom. Y en ese grupo tendríamos una participación absoluta minoritaria, por lo tanto tenemos que estar preparándonos para eso. Por lo pronto hay que valorar la empresa. O sea, si le pagan lo que corresponde, lo que usted cree que vale, ¿el gobierno piensa vender la participación que tiene en Movistar? No descartamos la idea, pero valorando bien la empresa. Sí, entiendo.